Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre en su nombre adorar Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre en su nombre adorar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Yo solo espero que me vengas a buscar Yo soy testigo del poder de Dios Con los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Con los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en los días de pruebas Jesús Cristo nunca me ha dejado Nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura y en los días de pruebas Jesús Cristo nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha dejado Aleluya Señor Nunca nos dejas solos Señor amado Es por eso te canto con todo mi corazón Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre adorar Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre adorar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también te he guardado la fe Yo solo espero que me vengas a buscar Yo soy testigo del poder y de Dios Con los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Con los milagros que Él ha hecho en mí Con los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz Jesús La luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, 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 nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Y en los días de pruebas Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado En la noche oscura Y en los días de pruebas Jesucristo nunca me desamparará Parará Gloria a Dios, fuerte palmas Al Rey de Reyes, Señor